Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, la primera tienda de auriculares y de sonido portátil en España. Ya sabéis que en Zococity intentamos traer absolutamente todo lo que haya en cuanto a sonido portátil y una vez más por ello os traemos el nuevo modelo de Bowers & Wilkins, el Bowers & Wilkins P9. Como otros productos de Bowers & Wilkins que hemos analizado anteriormente, este es uno de los mejores unboxings conjuntamente con los de la marca Beats. Bowers & Wilkins es una marca que cuida muchísimo la imagen y prueba de ello lo podemos ver en sí en el mismo unboxing de lo que va a ser el Bowers & Wilkins P9. Por ejemplo aquí tenemos la imagen del producto con varios comentarios en varios idiomas y varios detalles que nos dan a entender que esto es una marca que cuida todos los detalles. Bowers & Wilkins es una marca que no suele sacar muchos modelos al mercado conforme pasa el tiempo y probablemente esta sea la primera unidad que vaya a ser analizada en español y quien sabe es posible que en cualquier otro idioma. Aquí tenemos este es el Bowers & Wilkins P9, el último modelo y el que va a ser el buque insignia de los auriculares de la marca Bowers & Wilkins. El unboxing es sencillo a la vez que elegante y muy premium. Tenemos por un lado el cable para smartphones que va a tener también un control remoto para cambiar de canciones, volumen y esas cosas. Luego vamos a tener un cable mucho más largo que nos va a servir para tema de amplificadores y demás. Y luego una funda que la verdad está muy 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 cuidada, tiene un aspecto de bolso y que es una funda de tela y cuero muy de moda. Aquí tenemos el Bowers & Wilkins P9. Como se ha podido ver en la anterior imagen, lo primero de todo es un auricular plegable y esto lo podría poner en la gama de los portables, aunque luego hablaremos más al respecto. Lo primero de todo, un auricular súper elegante, es piel de cuero italiano, ya hemos dicho Bowers & Wilkins cuida esos detalles, le gusta fabricar cosas de calidad, así que piel auténtica. Por otra parte tenemos metales también de primera calidad, bien definidos, bien construidos. En general este es un auricular muy atractivo y que va a llamar la atención y va a cuidar nuestra imagen. El Bowers & Wilkins P9, al igual que el resto de auriculares de la gama de Bowers, es un auricular que transmite buena calidad, está perfectamente construido y es robusto. Cuando se tiene en las manos se ve que esto es un auricular duradero. Aparte se puede ver como tiene diversos detalles, como que está perfectamente pulido, no hay ningún saliente, no hay nada, absolutamente nada que esté mal hecho. El Bowers & Wilkins P9 es un poco más pesado que el P7 y es que estos son un poquito más de 400 gramos. Lo vamos a notar porque cuando lo tenemos en las manos tiene su peso, pero también hay que decir que es debido a lo robusto que es. Como podemos observar las copas son más grandes que en el Bowers & Wilkins P7 y por tanto hay más hueco para nuestros oídos. Esto va a permitir que sean más cómodos ya que a la vez las almohadillas en esta ocasión son un poquito más blandas que en el anterior modelo. Al igual que en los anteriores modelos, la almohadilla se puede quitar porque los cables son desconectables. La piel que tiene la almohadilla es buena y transpira, por lo cual no nos va a dar calor. En general es un auricular que va a ser muy agradable de llevar y que nos va a ser muy cómodo. Y en los laterales de las copas vamos a tener la serigrafia de Bowers & Wilkins. El Bowers & Wilkins P9 es un auricular cerrado, esto quiere decir que vamos a estar aislados del exterior y que tampoco vamos a molestar a nuestro alrededor. Y es un sonido en lo que predomina es el grave. Tiene mucho grave y podría decirse que igual o incluso más que el P7. Por otro lado los medios tienen buena definición sin ser atrasados ni metálicos. Los agudos hay que decir que son detallados aunque no llegan a ser molestos. No tienen ni mucho ni poco, sino en su justa medida. En general es un auricular donde como hemos dicho lo que predomina es el grave. ¿A quién recomendaría el Bowers & Wilkins P9? Lo más importante, el look. A la gente que le guste ser elegante, este es el auricular que le va perfecto. Aparte, alguien que busque buenos materiales de construcción y que no le importe pagarlos. Y sobre todo que quiera lo mejor en un auricular que no sea ni muy grande y que además sea compacto. Es excelente con música de graves, lo que se ha movido, electrónica, hard rock, metal pop. Si tenéis cualquier consulta por favor a pie de vídeo, lo vais a tener disponible en nuestra tienda en Valencia. Está en el showroom. El PVP son 899€ y podéis venir a probarlo cuando queráis. Si os ha gustado, por favor dadle al like. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!